En primera instancia, agradecerle a todos la presencia. Gracias por venir a escucharnos. Al menos vino una cara a aquellos que nos vemos, si saben quiénes y cómo somos. El campeonato de Parroces por lo menos tiene la posibilidad de vernos. Bueno, primero pedirle disculpas porque realmente es, para poder expresar lo que siento, tengo que escribirlo antes porque si no, no soy ignorador y quizás sea uno de los puntos más débiles que tengo. Y la oratoria no es mi fuerte. No tengo ningún inconveniente en hablar con cada uno de ustedes de lo que se ha estado planteando negociar. Ni con ustedes ni con... Si tengo que hablar con el Presidente de la Nación, también lo hago. De hecho, en mi trabajo anterior, en el estado de la Nación, en el Congreso de la Nación, me he hablado con altísimos funcionarios de todos los gobiernos, que me tocó de turno. He hablado con ministros, he negociado con gobernadores, directores del Secretarismo, en el Congreso de la Nación, en el Congreso de la Nación, el Congreso del Centro de las Naciones Unidas. Funcionarios con altísimos cargos y altísimas medicinas, de empresas enormes. como así también pero también he sido técnico de fútbol y luego presidente por varios años del club 24-7 y después aseguré que había aprendido mucho más de lo que dijo grandes ministros que funcionan había aprendido que es la sinceridad ahí aprendí lo que es ser humano ahí aprendí lo que es discutir con sinceridad con sinceridad sin filtros, sin taputos sin hipocresía algo que no estaba encontrado siempre pasó, un rico y después entendí como era la gente también entendí la necesidad la gente entendí la necesidad que uno no sabe, la conoce pero no no la palpan bien hasta que no se conoce ahí reforcé también los valores de humildad y la caía aprendí a escuchar y conocí a mucha gente también aprendí a comenzar aprendí a tomar una boca no, aprendí todo todo me gustaba y la verdad que me encanta como le dije porque le dije y soy un agradecido de todo el mundo porque si no me dijo la última vez que nací en Francia pero yo hoy estoy orgulloso de estar ganando el proyecto y la verdad que cuando me damos Cacho para que lo acompañara dije es hora a lo mejor de devolverle algo desde todo lo que me damos en el campo y Cacho me daba porque es irse a internet porque entiende que puede hacerlo si un grupo de gente de diferentes edades de diferentes partidos políticos o independientes que lo acompañen a formar un equipo podemos entre todo intentar ofrecerle lo diferente la verdad que yo creo que puede si no no estaría aquí en estos momentos porque hay una persona que él se involucra desde joven en diferentes condiciones desde que tenían los chicos chicos en la escuela pasó por las subcomisiones del club y hoy el presidente del club cultural la contra la misma pero no sé qué va a ser pero vemos que en algo coincidido ahí va a perder el centro comercial y también hasta en inglés y ahí en la california las promociones más de 20 años en un movimiento que prevalece en la familia por sobre todas las cosas somos un grupo que tenemos más de 20 años juntos y que a pesar de nuestras diferencias mantenemos nuestra amistad mantenemos hemos formado a nuestros hijos y creemos que hemos transmitido los valores de familia que son el pilar fundamental para que después la sociedad funcione y cuando hablamos que nosotros podemos hacer algo diferente es nada más y nada menos que gobernar desde la ética y con los valores morales lo más alto y cuando hablamos de esto hablamos de transparencia hablamos de honestidad hablamos de compromiso de responsabilidad de integridad y por sobre todo las cosas gobernar con amor pensando en el interés de los demás prevaleciendo el interés colectivo sobre los intereses particulares tratando de ayudar dejando de lado las apetencias personales y poniendo todas nuestras energías en el que hay en común esto parece que por todo es utópico en la política difícil la política pero si algo me gusta que son los desafíos y que esto creo que va a ser un elemento desafío hace un año que escuché un video que me pasó una amiga en donde dice ha estado un banquero español y el empleador del banco de la ética y su discurso era para los grandes empresarios los grandes gobernantes las grandes corporaciones los capitalistas que manejan el mundo y él le decía el poderoso ya no se necesitan más funcionarios inteligentes necesitamos funcionarios y gobernantes que se preocupen por el dinero evitar de los demás devolver a los valores morales imputados seguramente a nosotros por nuestros mayores por nuestros padres por nuestros abuelos ídolos para mí diciendo mojica expresión que la política no es una profesión no es para ser claro no tiene ningún sentido plantearse en el crecimiento no estoy aquí para salvarme para salvarme decía mojica gobernantes siempre se dice feliz con la suerte de la gente con la suerte de los demás que yo coincidí que decía de tratar de lograr la dignidad y tratar de lograr la igualdad decía es posible que todos seamos iguales no no es posible que todos seamos iguales de hecho decía un fiscal no tenemos no todos podemos ser Messi no todos podemos ser los abuelos y no y no y no muy lejos no todos podemos ser Fulio Pagano pero él agregaba tenemos que saber elegir los gobernantes en la política hay que elegir aquellos gobernantes que lo hagan por el alma aquellos dirigentes que lo hagan por el alma por el mismo amor y por sentirse feliz con el directo de la vida creo que coincide con lo que pensamos más quien vive por el mundo cada vez mejor debe vivir con la mayoría de su gente y no con la minería muy lejada yo les puedo asegurar que si nosotros podemos lograr gobernador con el alma si nosotros podemos lograr haciendo las cosas con amor con respeto con solidaridad el resto olvidar sobre las cosas el resto viene por la bendición y ahí sí luego tenemos que ser capaces de tener equipos que reaccionen rápidos entre las ocasiones y las oportunidades más allá de todos los proyectos que tengamos por el objetivo que vamos a tener basado en nuestra posible gestión y así me den los primeros que viven en los rollitos con grandes empresas donde hay trabajo para todos para la red de la vía donde no nos comprometemos con los impuestos donde pagamos los impuestos como todos dicen o han escuchado que los rollitos somos una isla y creo que es cierto pero nosotros le hablamos y yo le digo estamos en una isla pero en una isla cámaras donde los valores obtenemos son la locura los alquileres mismo ganan los suelos y no nos importa el resto pero a mí sí me importa y a nosotros sí nos importa y la verdad que tengo ejemplos sobre lo que estoy diciendo tanto en el plano social como en el moral que cuando uno gobierna y lidera y es félix con la suerte de la mano que necesitaba todo llega y del sector sur en especial en primer lugar quiero presentarme para todos aquellos que no me conozcan tengo cincuenta y nueve años estoy casado con Laura que por ahí debe estar a ver si se anima a levantar la mano bien tres hijos seis nietos uno que no pudo venir porque hace una semana el que nació he nacido en Arroyito he estudiado en Arroyito he trabajado en el municipio cuando estaba cursando el secundario en el año setenta y cinco y setenta y seis durante la gestión del contador José Bautista Bertoni luego sufrimos todos los argentinos lo que fue la época de facto la época militar luego volví a trabajar en el municipio allá por el año mil nueve ochenta y seis mientras ya estaba estudiando en la ciudad de Córdoba trabajé en el municipio hasta mil novecientos no veintinueve en ese transcurso en el año mil novecientos mil nueve veintinueve tuve la suerte de ser elegido como convencional constituyente y ser vicepresidente de la convención constituyente y haber hecho la carta orgánica municipal que hoy nos rige y rige los deberes y los derechos de los arroyitenses así que algo de política he aprendido actualmente todos me conocen tenemos un negocio de vender materiales eléctricos que juntamente con mi hijo estamos llevando la adela en estos próximos diez años más o menos se va a desarrollar urbanísticamente nuestra ciudad por la simple razón de que tenemos al norte el límite del río Sanay entonces nosotros pensamos que a este sector le debemos prestar atención sobre todo en los servicios servicios básicos que algunos ya están que habré que mejorar y otros que van a haber que empezar a proyectarlos seguramente continuaremos si somos gobierno nos toca ser gobierno con lo que es el agua corriente el alumbrado público que nosotros que vivimos por este sector o andamos siempre por este sector no nos podemos explicar como algunas calles todavía no tienen alumbrado público en el sector sur creo que es importante en los años que vienen para quienes toquen gobernar esta ciudad dos grandes proyectos por el sector sur cloacas y gas natural cloacas hace poco la provincia tenía previsto el 7 de febrero creo que era regresar la licitación del cambio maestro pero por una situación que había muchas empresas y no se no se había podido interiorizar de cómo era el proyecto la esta licitación se ha postergado hasta el 16 de marzo creo no tengo seguridad creo que vamos a necesitar lo único que hace falta para hacer una obra el proyecto las ganas y la valentía de llevarla adelante pero sobre todas las cosas como todos sabemos lo que hace falta para hacer una obra importante es el dinero nosotros creemos que aplicando una política de gestión donde podamos tener el control eficiente de la gestión podemos ahorrar ese dinero para poder efectuar ese proyecto y todos los proyectos que necesite durante los próximos cuatro años el municipio de Arroyito son obras que no llevan meses llevan años proyectadas llevan un año y seguramente realizarla cinco o seis años o más tal vez nosotros estamos convencidos que nuestro equipo es capaz como decía recién de tomar las medidas necesarias para realizar ese ahorro necesario para poder proyectarlas solamente con tener un control de los gastos eficaces y siendo bien auditados de nada vale que hagamos una auditoría al finalizar un mandato cuando han pasado ocho años nadie nos va a poder decir si el primer año que pasó en el primer año en realidad las gestiones se deben auditar en cada momento esa es la idea de nuestro grupo nuestro grupo de trabajo está compuesto por gente común gente independiente muchos como decía recién José pertenecemos a distintas instituciones en las instituciones donde a veces no solamente hay que poner trabajo sino también hay que poner algo de dinero y nosotros sabemos de lo que necesitan todas esas instituciones sin fines de lucro que es gestión y nosotros sabemos lo que es gestión y sabemos lo que es laburar sin un mango muchachos en realidad nosotros eso lo venimos haciendo desde muchos años nosotros creemos que debemos cambiar que debe haber una alternancia en todo grupo de trabajo eso renueva eso trae nuevos águiles tenemos que estar convencidos de que debemos estar solamente un periodo de tiempo por cuatro años como estamos convencidos nosotros nosotros lo hacemos público en cada momento y en la conferencia de prensa que nosotros tuvimos hace unos días dijimos que vamos a estar solamente por cuatro años en el gobierno no nos interesa más después alguien del otro grupo si puede continuará con lo que nosotros queremos desarrollar en esos cuatro años a nosotros nos bastan cuatro años y también debo aclarar que nosotros el vice intendente y el intendente no van a repetir como candidatos a concejales como hacen o han hecho siempre todos los otros candidatos que se han presentado en las elecciones anteriores nosotros contamos con pocos recursos para esta campaña nosotros todo lo que hemos hecho hoy nosotros lo ponemos en nuestro bolsillo y algunos amigos que nos dan la mano y que no han decidido acompañar en esto en cambio nuestros adversarios prácticamente todos o están trabajando o han trabajado o dependen de un sueldo en la municipalidad nosotros venimos trabajando prácticamente más de diez años con esta idea y esperamos el momento justo y creemos que este es el momento justo en realidad hay un dicho que dice que hay que estar en el momento justo para poder subirse el tren nosotros creemos que este es el momento esperemos que ustedes nos den ese empujoncito nos acompañen para que podamos subirnos ese tren y ser y ser los candidatos en el 2019 de la unión cívica radio nosotros 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 no nos levantamos una mañana y se nos ocurrió que yo iba a ser intendente y José iba a ser vice intendente esto lo hemos venido trabajando no somos ninguno aventureros y menos nos vamos a aventurar a la edad que tenemos nosotros si le podemos decir a la gente que vamos a estar al lado de ellos vamos a hacer un gobierno como dice nuestro eslogan arroyito para todos a nosotros no nos van a tener que ir a buscar a los oficinas de la municipalidad nosotros vamos a estar en la calle como siempre tuvimos por último quiero agradecerles a todos aquellos que hacen posible que nosotros nos embarcáramos en esta tarea que parece muy difícil que hace un tiempo la veíamos cerca pero muy lejos y a medida que va transcurriendo un mes más no de que largamos la conferencia de prensa donde dejamos ver nuestro deseo nos estamos dando cuenta que cada vez recibimos el apoyo de mucha gente necesitamos no que nos voten sino que nos apoyen que nos ayuden que vamos a llegar al gobierno municipal con gente honesta práctica profesionales idóneos gente como todos nosotros gente común nosotros si hay algo que nos sobra como dije anteriormente por haber estado siempre en las instituciones es coraje nosotros no tenemos miedo tenemos mucha valentía y ni se nos cruza hoy en nuestra mente perder la interna de la unión cívica radical para finalizar quiero agradecerle nuevamente a todos aquellos que nos ayuden a todo el equipo que ha venido estudiando algunos casos para nuestra ciudad para cuando llegue el momento podamos presentar nuestra real propuesta agradecerle también al periodismo que nos ha dado realmente un esparlarazo ellos son los que se encargan todos los días de mostrar lo que nosotros queremos hacer con nuestra ciudad muchísimas gracias a todos y les digo ayúdenos en las internas abiertas del partido radical pueden votar los afilados a la unión cívica radical y también todos los independientes hoy los independientes de Rollito nos tienen que llevar al triunfo en 2019 muchísimas gracias y que Dios nos dé la fuerza para llegar al 2019 muchísimas gracias por el candidato independiente esta noche especial gracias vamos a ser por la única conferencia de prensa periodistas que pregunten bienvenidos todos no se vayan no se vayan el público que se quiere una cosita aquella persona que quiere hacer una pregunta también que no sea periodista no puede hacer tiene alguna duda alguna inquietud bienvenidos todos una vez más gracias todos y cada uno de ustedes por estar acá por haber venido esta noche gracias a Angeli a Cacho muchas gracias a ustedes no se me vayan por favor no se me vayan están invitados a un bueno un ágate para ustedes gracias por estar en esta noche y quiero aplausos aplausos y los huevos y los huevos ¿dónde están los huevos? ¿están los huevos? gracias a todos por venir en esta noche gracias por acercarse gracias por estar acompañando a esta buena caricatura a Angeli Arrozito para todos a ver organizamos acá ¿quién quiere preguntar? a ver hola buenas noches Cacho buenas noches José estamos en vivo para un proyecto online bueno recién dijiste una frase dijiste que lo que le sobra es coraje y que no tienen pensado perder la interna radical con lo cual concluyo o puedo inducir que no va a haber una negociación de parte de ustedes con el resto de los precandidatos de la UCR por el momento no de hecho en la política hasta el último día no está dicho la última palabra las uniones los barreros se pueden hacer hasta el último día nosotros como dijimos vamos a confiar en nuestra fuerza en lo que nos digan nuestras encuestas y ahí evaluaremos lo que tenemos que hacer llegado el momento Cacho José buenas noches gracias por invitarnos a todos los presentes yo pensaba en las proyecciones con esta firmeza que ustedes recién deciden su discurso no van a acceder como me preguntó mi colega a negociaciones con algunos pares de aquí locales pero proyectemos a nivel provincial por supuesto que en una instancia del 12 de mayo habrá que ver qué resultados se obtienen de allí y después también tenemos que pensar en el plano nacional de mucho dependerá también eso de qué manera van a alinear ustedes las propuestas que ya vienen y tienen pensadas para el proyecto y sobre todo en este sector que me dijeron que no era azaroso la elección sino que tenía un fundamento y una justificación bueno a nivel a nivel provincial vamos a tener una definición pronto creo de acuerdo con la noticia que tenemos creeríamos que de no haber un arreglo vamos a tener elecciones internas con los dos candidatos que están propuestos nosotros no vamos a tomar una definición en esa interna por ahora una vez que esté definida el candidato cualquiera de los dos Mario nosotros vamos a trabajar para tratar de hacer la mejor elección un lógico porque no podemos dejar pasar la oportunidad para que el radicalismo tenga los votos que necesitan un lógico y eso va a depender de los arreglos que hay a nivel provincial y también a nivel nacional va a depender cómo se va a dar con un pro ¿sí? para FMI en el 97.6 para FMI en el 97 ¿cómo es? buenas noches buenas noches bueno yo tome la oportunidad de charlar con vos Carlos o señor porque estabas de vacaciones pero recién escuchaba cuando estabas presentando pusiste como límite el río Sanales considerando para el sector sur obviamente como única opción no hay opciones de pasar ¿sí? el límite es una cota que nos estamos poniendo como si podemos pasar no, no es un límite real que existe no lo podemos desconocer ¿cierto? hoy no te olvides que hay que hacía una obra de ingeniería que seguramente va a tener su costo y habrá que evaluar en el momento después llegan a 5 10 15 años si es conveniente que esa obra se haga y el pueblo se desarrolle para aquel lado no es muy fácil de llevar los servicios a través de un día hoy se está desarrollando ya hay varios que no creo que se han desarrollado y lo que en mente la gente está viviendo ¿cierto? pero hay que ver yo creo que lo más fácil y no lo digo yo sino que lo dicen la estadística es que el pueblo se sigue desarrollando para aquel lado y lo que falta es la obra de cloaca y la obra de granos de minera de minera sí, totalmente Cacho José Buenas noches a los dos Pablo Sosa de Arroyito La consulta es que recién hacías hincapié a los independientes de cara a esta supuesta interna que puede llegar a ver en la UCR los invitás a que voten por vos en dos palabras para la gente que está acá y la gente que está siguiéndonos en vivo ¿por qué invitás a los independientes a que voten por Cacho Martín y por Cacho Sánchez? Bueno primero no tengo el conocimiento de cuánto tenemos afiliados en este momento de violencia civil y radical pero no somos muchos y si tenemos en cuenta los guarimos que se manejaron en la última interna creo que alrededor de 100.000 votos es decir más del 80% fue independiente yo siempre recargo que la gente de Arroyito es muy inteligente y la gente sabe vota vota por la lista que mejores personas saben hacer esa división y la gente va a tener que votar por el interés de cada sector nosotros conocemos bien nuestro interés nuestro interés así como el profesor José es trabajar por el bienestar de la gente el interés de las otras listas prácticamente son conocidos una está perdiendo por volver y la otra está perdiendo por seguir ¿qué sería lo nuevo que está proponiendo la línea de cacho y lo nuevo es en un momento la conferencia que se lo dijimos que es todo aquel tema de poder lograr que el público tenga acceso a todo lo que es la gestión publicitaria es decir que el público siempre a través de su casa como hoy está todo con los medios de publicación puede lograr que dice todo lo que pasa en un municipio eso se llama gestión y control y auditoría de un municipio para sí para para completar la respuesta de Cacho y en un momento queríamos tener la capacidad de poder facilitar el evento tuvimos un par de reuniones dos o tres encuentros en donde la preocupación de los pobres y de los adolescentes era precisamente lo caro que nos había rodito el poder con preso interno nos decía todo nos va la vida nos va dos vidas para poder hacer una casa primero para la pobreza y primero para hacer tenemos que tener la capacidad de hacer algo por ellos sí hay pensadas opciones y creo que con una buena gestión superlora estamos convencidos que posible va a ser posible un par de justamente para poseer la pregunta por qué acompañar a Cacho Maldini en esta propuesta donde buscá yo tenemos una gran diferencia primero de la siguiente futura yo soy de 24 en el chivope y de y de venerano yo soy de arriba y de talleres en el alto yo soy banco yo soy fui empleado con mi vida en la empresa pero la verdad es que tenemos mucho como y de menos aquí tenemos un extra grande estoy porque también creo que él puede hacerlo estoy porque creo que va a escuchar y si no la escucha le voy a pegar a uno pero él va a escuchar porque sabe escuchar a los amigos sabe estar y porque los vamos pues sí que también son idarios sé que también se preocupa que no es con la gente sé que cuando hay un problema él está por eso y por la amistad que tenemos las familias creo que es lo que me llevó a acompañar a Cacho haciendo un poquito de historia en lo que Cacho mencionó viendo las intendencias de lo que ha pasado con los proyectos hubo quien en su momento quisiéramos ejecutar la carta orgánica para ir por tres periodos al frente del municipio porque ambos aseveraron que con feteza ustedes en solo cuatro años van a poder cumplimentar con los objetivos que se han planteado por la experiencia que nosotros tenemos y de la forma que nosotros estamos planteando los proyectos a nosotros no nos va a ir mucho tiempo es decir no vamos a perder mucho tiempo por lo que decía recién por la experiencia nosotros desde el primer día que entremos vamos a tomar la medida que ya la vamos a tener estudiada con la medida ya la tenemos proyectada y son cuatro años también porque creo que si uno lo hace a full digamos como se dice ahora es un legado muy grande y lo vuelvo a repetir cuatro años de cualquier persona va a permitir que no quede ese rezado siempre que queda de aquellos que entraron con uno y después siguen estando y a veces se siguen ampliando los planteles nosotros tenemos esa idea de trabajar con los empleados que tienen en este momento los municipios de los cuales muchos los conozco y a otros los tengo que conocer pero seguramente si hay algún empleo que no está capacitado nosotros lo que vamos a hacer lo vamos a capacitar perfecto Silvia Bandrilo además se pende ¿cuál es la prioridad número uno en caso de ingresar? la prioridad número uno lo que le está faltando a la ciudad de Arroyito por ejemplo si tuviéramos que elegir a la ciudad ¿cuál es la prioridad? creo que sigue siendo lo mismo la prioridad es lo que le interesa a toda la familia la prioridad es la vivienda en Arroyito lamentablemente se hacen 500 en un periodo de gobierno y bueno creo que va a haber que seguir insistiendo ahí y tratar de hacer el doble porque cada vez que un proyecta se queda poco en Arroyito es tan dinámico la cantidad de habitantes que se van sumando a Arroyito y siempre ha sido así en la gestión en la cual a mí me tocó estar se hicieron alrededor de 1200 viviendas y bueno no alcanzaba nunca alcanzaba ¿tienen algún plan de vivienda previsto? no, no en el momento que uno va a decir un plan de vivienda tiene que ver con que la financiación hay que ver en ese momento con que si los bancos van a financiar si los gobiernos van a estar dispuestos a hacerlo tanto en provincia como en hicienda y ahí es que nosotros vamos a tener la gestión para lograr esa vivienda pero lo más importante es tener el plan que cada persona de Arroyito tenga su primer plan Cacho entendemos la prioridad de las viviendas creo que este gobierno actual también lo ha tomado de esa manera estos 8 años y entendemos también que tanto vos como los que puedan venir después en presentaciones van a usarlo pero como Arroyitense creo que nos parece que hay prioridades también que creemos sentimos que se están dejando de lado por ejemplo salud que es importantísimo hoy en día con nuestro hospital y nuestras costas entre otras por ejemplo hablamos de vivienda sabemos que va a ser pero por ejemplo en salud específicamente si hay algo proyectado ya por si tienen que asumir en el gobierno en salud nosotros tenemos un cuerpo de profesionales que nos está asesorando y seguramente hay algo que mejorar o mucho que mejorar y la medicina cambia tanto día a día que hay que mejorar año a año y hay que ponerle digamos hay que ponerle el dinero que se necesita para traer esa mejora a nosotros no me quiero adelantar porque me gustaría que en el momento que nosotros recibimos nuestra propuesta sean los profesionales de la salud porque nosotros entendemos que cada uno sabe de su centro y nos gustaría que ellos en el momento hay cosas ¿tenés alguna referencia en salud? bueno es obvio tenés un familiar médico pero y aparte involucrado sí pero te puedo decir que no es él el que nos da una mano o sea por supuesto que nos da una mano pero no es alguien que nos consulta una mano bueno alguien del público quiere hacer una pregunta ¿seo? Gracias por ver el video.